Cada inicio de año es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho o dejado de hacer. Y normalmente establecemos buenos propósitos para el año que empieza. Sin embargo, muchos de los propósitos que nos interesan requieren un presupuesto y una planeación. Por ejemplo, las personas que dicen, este año compraré un auto, una casa, terminaré mis estudios, voy a poner mi propio negocio, iré al gimnasio. ¿Qué sucede? Que no tenemos el dinero que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Algunas personas manifiestan que no pueden ahorrar, es más, que no les alcanza lo que ganan y entonces viene la frustración. En una encuesta reciente se preguntó si en el último año se ha visto en la situación de no alcanzar a cubrir sus gastos cotidianos con el ingreso que recibe. 47% de los encuestados respondió muchas veces o todo el tiempo. Otro 45% admitió haber estado en esa situación pocas veces. En suma, el grupo de quienes tuvieron pocas o muchas veces más gastos que ingresos alcanza el 92%. El ejercicio arrojó otro resultado interesante. Solo uno de cada 10 encuestados lleva siempre un registro puntual de sus ingresos y sus gastos. Mientras que el 67% no lleva el registro o lo hace solo algunas veces. Así pues, parece haber una conexión entre no registrar ingresos y gastos y los problemas de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto por escrito, ya sea en una computadora o simplemente en una hoja de papel y lápiz. Hacerlo es muy importante y sencillo a la vez. El reto es darle seguimiento y cumplirlo. Lo puedes iniciar un día anotando los grandes rubros de ingresos fijos, ingresos variables, gastos fijos y gastos variables de un mes. Lo puedes hacer en una hoja dividida por una cruz en cuatro partes, en unos cuantos minutos y al día siguiente ampliarlo lo más al detalle posible, incluyendo todos los rubros de gastos. Una vez que se tiene el presupuesto mensual, debes reproducirlo por los meses del año, con el espacio suficiente para agregar aquellos ingresos que son semestrales o anuales. Como por ejemplo, reparto de utilidades, bonos, aguinaldo y los gastos semestrales o anuales como vacaciones, impuestos, inscripciones escolares, seguros, mantenimiento del automóvil, etc. Así como incluir tus metas o propósitos que requieren de un gasto o inversión y el tiempo estimado en el que quieres realizarlos. Si de la elaboración de tu presupuesto se desprende que puedes cubrir los gastos, tus metas y hacer un ahorro, felicidades. Si por el contrario del presupuesto se desprende que no te alcanza tu ingreso, tienes que actuar inmediatamente y partir de la base de que solo se debe gastar lo que se ha ganado. Si te encuentras en la disyuntiva de reducir tus gastos o aumentar ingresos, no sé cuál de los dos sea más difícil para cada persona, pero en mi opinión se deben realizar ambas acciones. Por lo que se refiere a reducir gastos, hay cientos de recomendaciones, por lo que solo mencionaré algunas. Elabora tu lista de necesidades marcando prioridades. Compara antes de comprar. No compres a meses sin intereses lo que no está en tu lista de necesidades prioritarias. Cancela las tarjetas que no utilizas. Evita el gasto de anualidades. El pago puntual de tus deudas te ahorrará gastos de comisiones o intereses. Organiza rondas de transporte con compañeros de trabajo. Los focos ahorradores consumen la cuarta parte de energía de los normales. Si quieres saber más de ahorro de energía y eliminar los vampiros, consulta la página www.cfe.gov.mx. Dale a tus hijos alimentos preparados en casa. Son más sanos y fomentan el ahorro. Tener tus bienes asegurados te puede ahorrar mucho dinero en caso de siniestro. Haz tu lista de productos cuando vayas al supermercado. Consulta la página de la Conducep www.conducep.gov.mx, donde encontrarás más herramientas para elaborar tu presupuesto. En el tema de aumentar de ingresos, si eres empleado, busca otra actividad de medio tiempo u horas extras. Capacítate y busca subir de puesto. Prepárate y crea tu propio negocio. Si eres empresario, modernízate. Inicia procesos de calidad. Transfórmate. Si eres inversionista, diversifica. Asesórate solo por profesionales de instituciones financieras autorizadas. Revisa periódicamente tu presupuesto con el fin de realizar los ajustes prioritarios sin que pierdas de vista el objetivo principal. Que tengas un exitoso año 2012. Gracias. Gracias. Gracias.